¡Suscríbete al canal! En un partido, la Copa América que se disputó en Venezuela no sirvió tampoco para impulsar el fútbol como negocio, como espectáculo en Venezuela. No, no, aparentemente en el primer momento había un boom, un resplandor, pero después se apagó, porque lo que te dije al comienzo del programa, Venezuela no tiene raíces futbolísticas, la gente no le importa, ven el estadio de Maturín y lo ven indiferente, como un monstruo que está ahí. Los estadios en el mundo, yo fui a la inauguración del estadio de París, el estadio de Saint-Denis, el estadio de France, y ese estadio está ocupado cuatro días a la semana, con show de, en esos días presentaban a Charles Annabur, con espectáculo de carros acrobáticos, con cualquier cosa, con óperas, cuatro días a la semana, los otros tres días es para mantenimiento. En Venezuela ningún estadio lo utilizan para nada que no sea fútbol. El de Maturín nunca lo han utilizado, a lo mejor en una feria, alguna cosa así por el estilo, pero es un monumento inútil. El de Barquecimiento, por ejemplo, da lástima ese estadio, sin agua, en los baños, los baños que están abiertos, sin techo porque se lo han robado las láminas, y es el gran estadio de Venezuela, el de Barquecimiento. Es una continuación de lo que es el país, una metáfora del país, estos son los estadios del que hicieron el acompamiento. Y el fútbol profesional venezolano, a veces uno va, ve, por ejemplo, un partido entre Táchira y Caracas, se llena, hay por cierto mucha violencia, no penalizada, pero aparte de eso hay más movimiento en el fútbol de Venezuela, desde el punto de vista de la fanaticada. El fútbol venezolano da lástima desde el punto de vista de la asistencia, del respaldo popular. Uno va a partidos en Venezuela con 400 personas, 500, 300, 100 personas, y de pronto los jugadores ganan mucho dinero, algunos jugadores. Tú dices, caramba, este jugador gana 200 millones mensuales, 400, 600. ¿De dónde salen? Porque no hay publicidad, no hay gente en los estadios, la televisión no paga nada. ¿De dónde sale el dinero? ¿De dónde sale? Lo dejo ahí la pregunta. ¿Hay alguien que lo ha investigado o todavía no? No sé si lo están investigando, si el FBI está detrás de eso. Debería. ¿Quiénes son los dueños de los equipos en Venezuela, los equipos profesionales? Todos el gobierno, alcaldías y gobernaciones. Algunos son privados, otros mixtos, como Táchira, como un minero, mixtos como privados, son el Caracas, perdón, el Caracas, el Petare. Hay uno que es de un hermano de Hugo Chávez, ¿no? El Zamora. El Zamora. Dos años consecutivos campeón. ¿Y dónde sacó la familia Chávez para comprar un equipo de fútbol? No sé. Habría que preguntarle a ellos. No te voy a poner en ese trámite. Pero volviendo al tema de la Copa América que nos ocupa, tu predicción es muy pésima sobre Venezuela. Hemos dicho que hay que ser realistas, etc. Hemos pasado por el caso Esquivel. ¿Cuál otro favorito apunta a Argentina? ¿Cómo queda para esta Copa América? Argentina tiene muchos años que no gana nada. Es el 93 que ganó la Copa América. Argentina siempre tiene chance. Quien tiene a Messi, de Mancherano y Di María tiene chance. Argentina tiene veintitantos años que no gana nada, ningún torneo importante. Argentina está la vez. Puede ser la vez. Porque Argentina tiene los elementos, todos los tipos jóvenes, hombres de gran cartel, de gran cartel internacional. Podría ser Argentina, pero no sé. Argentina tiene como fama que en los torneos cortos se desvanece, excepto en el Mundial. Como esos caballos de corrida de corta, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho Brasil. Esta vez, por razones que tienen que ver con la daga en el costado, por sus jugadores. Me gusta Chile, porque está en casa, porque Chile tiene hambre y ganan algo. Y me gusta Colombia. ¿Qué papel crees que jugará México, que está como invitado acá y viene también de unos problemas serios en su propia confederación? México tiene un tipo alternativo, porque por razones geográficas e históricas, México le da más importancia a la Copa de Oro, que juega con Centroamérica y Norteamérica y el Caribe. Ellos, por razones históricas de cercanía y de negocios, prefieren jugar con el gran equipo, la Copa de Oro, con el equipo alternativo, la Copa América. Vienen con un equipo big, digamos así, ¿no? Claro, los mexicanos siempre son peleadores, siempre son luchadores, siempre hacen buenos papeles sin engargar a nada. Los mexicanos, dice un amigo mío, que los jugadores mexicanos, igual que los peloteros, juegan de todo, juegan las dos cosas, pero no son buenos en nada. Son un poco cruel, son buenos, pero nunca llegan a campeonatos ni nada de eso. Es verdad, y los mundiales siempre están por ir luchando, pero sea bueno. Pero bueno, México tiene un equipo alternativo, un equipo para animar. Decía Menotti que en el fútbol hay equipos protagonistas, equipos que animan, equipos colistas. México es un animador, pero no un contendiente. Y Venezuela es colista siempre, históricamente. Ahora va a ser contendiente, por lo menos. Hay un torneo que podría estar en Norteamérica, podría estar en vilo por la situación de la FIFA. Sí, el del año que viene, porque ahí hay corrupción, ahí también, desvío de dinero. Es un torneo que se va a jugar como centenario de la Copa América, 100 años de la Copa América, y se va a jugar con todos los países de América compitiendo. Realmente será la Copa América, de verdad. La verdad era Copa América. No, Sudamérica, será la Copa América. ¿Y van a dar selecciones B o irán los titulares? Irán los titulares, porque van a ir los 10 de Sudamérica, en Estados Unidos y México, 12. Y los otros 4 saldrán de una eliminatoria en Centroamérica. Entonces, 16 equipos. Eso sería una recopa entre la Copa América y la Copa de Oro, por ejemplo. Sí, sí, exactamente. Pero en este momento está en asco, lo que pasa es que es en Estados Unidos. ¿Y de qué depende que ocurra? ¿Por qué no pueden ir los dirigentes porque los meten presos ahí? Depende del escándalo. Pero realmente se va a jugar, se va a jugar. Yo creo que se va a jugar porque es en Estados Unidos. Estados Unidos está listo para todo. Dicen en Estados Unidos, sí, Rusia renuncia al Mundial, Estados Unidos lo monta. Pero podría haber la posibilidad de que la FIFA boicotee esa copa que es en Estados Unidos en represalia a la situación actual. No creo, no he pensado en eso, Omar, te adelantaste. No he pensado en eso. Pero tú sabes que el Mundial de Rusia, yo creo que se va a jugar en Rusia porque falta un poco, tres años, están haciendo estadios, están hechos los grupos eliminatorios y todo. Pero el que no se va a jugar es el de Qatar. De Qatar sí está en riesgo. ¿Crees que se lo quiten? Se va a jugar, sí, se va a jugar en Estados Unidos. ¿Apuestas a que se lo quiten? Sí, en Estados Unidos se va a jugar. Y se va a jugar en Estados Unidos, lo verás. ¿En qué parte de Estados Unidos sería? En muchas partes. Porque es una complicación, una geografía tan grande de distribuir los equipos. Yo cubrí el Mundial 94. Omar, yo un día hice ocho vuelos. Crucé Estados Unidos de punta a punta dos veces el mismo día. La locura. A eso me refiero. Para los equipos sería... En Rusia va a ser igual. Igual. Pero en Estados Unidos hay muchos... Había en aquel momento ocho o nueve ciudades preparadas para el Mundial por el público latino y todo eso. Pero ahora con la mayoría de soccer, el público estadounidense mismo, el gringo, está yendo al fútbol. Ahora no hay nueve ciudades u ocho. Habrá 20 o 30 dispuestas a montar el espectáculo. Pero entonces, ¿por qué crees que si el escándalo llega inclusive hasta Estados Unidos, pueda Estados Unidos quedarse con la Copa de Catar? Sí, porque Estados Unidos está... Ese Mundial de Catar, Estados Unidos lo había pedido. Fue candidato. Y también Inglaterra. También Inglaterra. Inglaterra no quiere ya. Pero Estados Unidos está ávido de montar el Mundial para que el fútbol definitivamente entre en la sociedad norteamericana. Porque está pujando para entrar. No lo dejan pasar el hockey, el básquet, el béisbol. Pero está pujando para tratar de entrar, ¿no? Y en cualquier momento se mete. Porque es el deporte más practicado en las universidades y en los colegios secundarios. Porque muchos estadounidenses han incorporado al fútbol, el soccer, como ellos lo llaman. Porque el fútbol se ha popularizado muchísimo. Falta el gran batazo. Podría ser entonces ya después de esos veintitantos años del Mundial 94, esa Copa del 22. En Estados Unidos, la estoy ligando particularmente. Hay mucha plata ahí, Cristóbal, detrás de todo eso, detrás de todos esos movimientos. Esa teoría de la conspiración que dicen que Rusia, hasta Venezuela, lo estás diciendo, que fue por razones políticas que descubrieron o destaparon un escándalo que todo el mundo se ve que existía de compra de sedes. ¿Tendrá que ver con eso, en el fondo? ¿Dinero? Todo tiene que ver con dinero, todo. El fútbol es una gran corporación mundial. El fútbol es un negocio, yo lo digo ahí en el trabajo que le diste hace poco, que el fútbol tiene que acordarse, que es el deporte, acordarse, dejar de ser una mercancía, dejar de ser un negocio mundial, una corporación mundial que mueve tantos millones de dólares. El fútbol tiene que volver a ser el deporte que fue siempre, el deporte puro, el deporte de la gente, de la calle. Dejar de ser el gran deporte de las grandes corporaciones mundiales. ¿Sabes que lo de renuncia de Blatter se dio a la presión de quién? De la gente, no, de las compañías que respaldan a la FIFA. Los patrocinantes, las grandes marcas que están atrás. Fueron ellos los que obligaron a Blatter a renunciar, por el bien de ellos mismos. Para intentar limpiar la imagen. Claro, claro. Y porque para la FIFA también perder esos anunciantes hubiera sido un desastre financiero. Y es un desastre, porque si no cambiaban a Blatter, si no había un cambio radical en la estructura de la FIFA, ellos se retiraban y entonces no sabía lo que iba a pasar. El negocio es tremendamente millonario. Estamos hablando de miles de millones de dólares. El fútbol es en este momento la sexta, el sexto negocio del mundo. El sexto. Después de petróleo y toda esta historia. Venta de armas, la droga. Ahora, y para terminar, el caso de la FIFA, se había denunciado muchas veces que había compra de sedes, el caso de Qatar, y nadie había investigado. ¿Tuvo que venir al FBI por esas razones, las que sean? Claro, porque había como un compadrazgo. Mira, hay un árbitro llamado Bayron Tenorio, ecuatoriano. Bueno, él dijo en estos días que él admite que preparó el resultado del partido Corea-Italia en el Mundial de Corea-Japón. Porque tenía órdenes que Corea avanzara por el negocio. Y así estará lleno esa historia. Y uno dice, caramba, eso no se debe ver hoy día, en los años 30 todavía, si se ve hoy día. Bueno, Cristóbal, esta combinación podría durar un partido. Bueno, vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra después de la Copa. Ha sido Cristóbal Guerra, especialista en fútbol, profesor, universitario, maestro de generaciones de periodistas. También periodista activo en varios medios. Ha sido para mí un gusto llevarles esta nueva conversación en Análisis Venezolano. Mi Twitter, arroba Omar Lugo, disponible para comentarios. Hasta pronto. Chao, chao. Quality Engines El Estímulo.com Presentó El Estímulo.com El Estímulo.com El Estímulo.com El Estímulo.com El Estímulo.com El Estímulo.com El Estímulo.com